Cómo me duele tu trato Cuando trabajas en mi barro Cómo me duele tu trato Sé que me iba formando Un verdadero cristiano Un verdadero cristiano El alfarero santo eres tú mi señor Quien me da la forma pone en mí tu pasión Transformando este débil barro Alfarero santo Holde a mi vacía Yo quiero ser útil En tus manos para ti Lávame Purifícame Formame tú Con tus manos Jesús Tú quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Yo creo en ti En tu fiel promesa En tu plan para mí Yo sé que tú Harás que se cumpla en mí Estoy en tu trato En tu trato En tu precioso trato Alfarero santo Alfarero santo Lávame Lávame Purifícame Purifícame Fórmame tú Con tus manos Jesús Yo quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Lávame Purifícame Fórmame tú Con tus manos Jesús Yo quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Lávame Lávame Purifícame Purifícame Fórmame tú Con tus manos Jesús Yo quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Lávame Purifícame Fórmame tú Con tus manos Jesús Yo quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Lávame Purifícame Fórmame tú Con tus manos Jesús Yo quiero ser Conforme al deseo de tu corazón Lávame Purifícame Conforme al deseo de tu corazón